El equipo ha empezado la temporada de una manera brillante, con muchas victorias y a ti te molestas bien muy bien en el opening weekend, ¿no? Me imagino que llegáis a esta carrera con la motivación por las nubes. Sí, la verdad que me encontré muy bien la semana pasada, ¿no? Esta carrera es un poco diferente, yo creo, es más exigente en cuanto a... Bueno, para mí yo creo que va a ser más dura, pero bueno, sin duda es una carrera súper bonita, muy especial y que intentaremos disfrutar al máximo. ¿Qué esperas de él de salir a la carrera? ¿Con la lluvia puede cambiar? También angustos, es un poco más larga, con algunos temas más de este rato, ¿no? ¿Crees que puede ser parecido a otros años, o el cambio de recorrido y las competiciones para hacer que cambie el desarrollo de la carrera? Sí, yo creo que va a cambiar un poco el desarrollo. Al final, arrancar de Santa María a los líderes igual es un poco largo, que puede ser igualmente, pero bueno, el recorrido a ser más largo yo creo que nos puede favorecer un poco. Y después con la lluvia, también es cierto que las subidas va a agarrar más en las bajadas, pero también en las subidas va a costar más avanzar, ¿no? Entonces también eso va a incrementar un poco de dureza, así que bueno, veremos. A nivel personal, ¿esperas estar con los favoritos? ¿Vas a jugar tu carta al final? ¿O piensas que es mejor tener un plan e intentar adelantarse si ves algún movimiento que puede funcionar? Sí, yo creo que intentaré moverme un poco antes si puedo, ¿no? Esta carrera, lo que te digo, es muy dura, al final no se aprecia yo creo muchas veces las pendientes que hay aquí para alguien de 80 kilos, pero bueno, ahora hay que dar el máximo y a ver qué sale. Muy bien, gracias. Gracias. Venga, mucha suerte, ¿eh? ¿Cuánto llevas por...